de esta institución a ese muchacho. Agredió a mi hija, la golpeó. Es un salvaje, y solo porque no accedió a ser su novia. Señora, ¿qué clase de educación tiene su hijo? Yo entiendo que esté enojado si les ofrezco una disculpa. No, ni que fuera para tanto, ella también le golpeó. Cállate ya. Ya basta. No minimices lo que hiciste, Eduardo. No voy a permitir que haya actos de violencia en esta institución. Señora Ema, el comportamiento de su hijo siempre ha dejado mucho que desear. Sí, señora directora, lo comprendes. No, no lo comprende, porque ya en ocasiones anteriores le hemos dicho del comportamiento de su hijo y él siga igual. No dejaré que su hijo se acerque a mi hija. Expúlselo, directora. Ni que Luis se fuera una blanca paloma. Ella también me golpeó. ¿Y a ella no la van a expulsar? Pero mi hija se quería defender de este salvaje. ¿Quién lo dice, su palabra contra la mía? Eduardo, sabemos y conocemos perfectamente tus antecedentes. Tú no respetas ninguna autoridad. Y por eso vas a estar suspendido tres días de la escuela. Señora directora, yo le aseguro que vamos a tomar cartas en el asunto, pero por favor no lo suspenda. Mire, de verdad, voy a hablar con su padre, pero... Señora Ema, le sugiero que pase con la doctora Karen. Es la psicóloga de la institución. Ella le ayudará. Lo que están diciendo son puras tonterías y no tengo por qué escucharlas, ¿sí? Ya. Hagan lo que quieran, me vale. Señora Ema, se lo digo en serio. Le ofrezco una disculpa. Se lo digo en serio. Su hijo necesita ayuda. Usted necesita ayuda. Vaya con la psicóloga. Ella la orientará en cómo manejar a su hijo para que pueda mejorar su conducta. Sí, le prometo que saliendo de aquí la va a ir a ver. Acáñate. ¿Sí? Buenos días. La directora me pidió que viniera con usted. Es por el tema de mi hijo, Eduardo Anaya Gómez. Ah, sí, claro. Por favor, pase. Siéntese. ¿En dónde? Ahí está bien. De este lado, por favor. Efectivamente, la directora ya me había hablado del caso de Eduardo y de sus problemas de conducta. Que tengo entendido, no son problemas de ahora, ¿no? No. No, no. En realidad, desde muy pequeño no ha reconocido autoridad alguna, no obedece, es grosero, mandón y siempre, siempre quiere hacer su voluntad. Ya. Bueno, tendría que venir su hijo para poder evaluarlo, pero por lo que usted me está diciendo, creo que estamos frente al síndrome del emperador o del tirano. ¿Cómo es eso, doctora? Sí, cuando los padres son sobreprotectores y son muy permisivos y no les dejan clara la autoridad a los niños, no les ponen límites. No quiero echarle toda la culpa a mi esposo, pero desde que Eduardo nació, Antonio se ha desvivido en amor y atenciones hacia nuestro hijo. Está bien querer a los hijos, amarlos, pero hay que ponerles límites. Y los niños tienen que saber que así como tienen derechos, también tienen responsabilidades. Deben de tener una figura de autoridad. Es lo que siempre le ha faltado a mi hijo. Pues bueno, vamos a tener que tratarlo, porque de otra manera puede desarrollar conductas violentas, tanto físicas como verbales, hacia sus padres. O bien solamente hacia la madre, porque no tiene desarrollada la empatía. Lo mínimo que podrías hacer ya que no vas a la escuela es ayudar de buena gana. No tengo por qué ayudarte. Sí, sí tienes por qué ayudarme. Tú también te vas a comer la comida que viene en estas bolsas. Y pesan bastante. Eduardo, suegra. Y ese milagrazo nos tiene muy abandonados. Sí, es que estaba un poco ocupada, mija. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué traes esa cara? ¿Y tú no deberías estar en la escuela, Eduardo? ¿Qué? ¿No es obvio que no fui? Me suspendieron. ¿O quieres que te lo explique con manzanita? No seas grosero con tu abuelita. ¿Qué te pasa? Lo que me pasa es que son unas chismosas y ya me tienen harto. Nos vemos en la casa. ¡Ven por la bolsa! Eduardo no fue a la escuela porque lo suspendieron. Golpeó a una compañera. ¿Qué? ¿Pero por qué hizo eso? Ay, no sé qué decirle, doña Rosa. Hasta pena me da lo que hizo mi hijo. Y para variar, su hijo lo justifica. Siempre lo justifica. Antonio no se da cuenta del gran daño que le está haciendo a su hijo, ¿eh? Y todo por complacerlo. Ay, ¿qué dijo? Entonces, ¿y te la cacheteaste? Qué milagro que me hablas. Diego, vamos en el mismo salón, pero nunca hemos hablado. La verdad es que me divierte que hayas puesto en su lugar a la apretada esa. Y me gustas. ¿Qué directa eres? Tú también eres directo, ¿no? Pues sí. Y la verdad, tú también me gustas. ¿Lo ves? Yo soy más tu tipo que ella. A mí me gustan los chavos como tú, que no les importa nada. Yo soy dueño de mí mismo y no dejo que me manden. ¿Y por eso me gustas más? ¿Entonces qué? ¿Vas a seguir atrás de Luisa como perro faldero? ¿Quién es Luisa? Dame dinero. Todavía ni siquiera me dices para qué quieres 500 pesos. No te importa. No me hables así. Soy tu madre y me debes respeto. Y si no me dices para qué quieres el dinero, pues no te lo doy. ¿Quién? Así de fácil. Además, ni que te lo merecieras. Mira, mamá, si ya vas a empezar con lo mismo, nadie se acuerda de la trada de Luisa. Ya, dame el dinero. No, Eduardo. Deja mi cartera en su lugar y dame ese dinero. No voy a darte nada. ¿Quieres algo? Debes ganártelo. ¡Que me des ese dinero! No me digas. Estoy harta de tus actitudes saltaneras. De ahora en adelante vas a hacer lo que yo te diga y punto. ¡Vamos! ¿Cómo no lo vas a creer? Si nuestro hijo se ha vuelto violento, ya te lo había yo dicho, pero no lo has querido ver. A ver, Eduardo es un buen chico. No, 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 no. Siempre justifica sus acciones y me has dejado a mí a un lado de su educación. Y yo por tonta lo permití. Pero a ver si no es tarde para rectificar su camino. Bueno, ya, cálmate. Yo voy a hablar con él. Lo mismo dijiste cuando pasó lo de su compañera Luisa y no te hizo ningún caso. Estuve hablando con la psicóloga. Necesita llevar terapia. Mi hijo no está loco. No seas cerrado, Antonio. No cometamos más errores. Todos necesitamos terapia. La psicóloga ya me había advertido sobre la violencia que podría generarse en nuestro hijo si lo dejamos. Es que nos mate. Ay, Virgen de Guadalupe. Reconocemos que cometimos errores por no ponerle límites a nuestro hijo. Fuimos permisivos y no le dimos una figura de autoridad y de respeto a Eduardo. Pero te lo suplico. Ayúdame a que mi hijo rectifique su conducta para que no se pierda por completo. Nosotros, sus padres, lo amamos. Pero que entienda que no debe comportarse al tanero y sin autoridad porque piense que es el rey de la casa. Gracias por ver el video.